El voleibol y la rama femenina de igual manera también aspira a concentrarse con la base nariñense que aspira a iniciar trabajos con miras a la participación en los retos federativos de la próxima temporada en próximos días. De manera virtual se ha venido trabajando en la época de emergencia y ahora con el visto bueno ya de las autoridades se puede concentrar en espacio abierto la práctica de esta disciplina en esta rama. Sí, para las chicas ya tenemos un grupo infantil que viene trabajando de forma virtual. Igual las chicas en rama masculina estamos trabajando pero más que todo con los grupos de voleibol playa femenino estamos reactivando ese grupo, fortaleciéndolos, preparándonos de la mejor manera para la competencia. La base nariñense dirigida por Mauricio Ruiz aspira a tener el apoyo de la liga departamental de ese deporte y de igual manera también de la Secretaría de Recreación la cual permitirá que se pueda cumplir con una serie de fogueos a nivel regional, desplazamientos a diferentes municipios y tener en acción a las chicas que hacen parte de este seleccionado. La verdad estamos renovando la base para Juegos Nacionales, o sea tenemos una base en este momento de categoría menores que es la que va a trabajar para Juegos Nacionales, los próximos Juegos Nacionales pero con miras a tener una mejor representación para los próximos, o sea creo que para el 2028 creo que son más o menos entonces estamos trabajando con ese grupo con miras a esa participación. El voleibol es una de las modalidades que aspira nuevamente retomar el camino de cara a los próximos Juegos Atlético Nacionales teniendo en cuenta de que hace muchos años no se ha clasificado al máximo certamen deportivo de nuestro país. Gracias a los entes, ellos nos han apoyado, la verdad en esta situación que estamos viviendo ahora el ente departamental nos ha apoyado mucho a la liga, igual nuestro presidente Juan Carlos Sanabria ha hecho gestiones en la federación para tener el apoyo también de la federación para el voleibol de Nariño. Las prácticas se seguirán implementando a campo abierto en diferentes zonas de nuestra capital.